Para poder superarte le tienes que trabajar Yo nunca me di por vencido y nunca le di para atrás Le di yo para enfrente Y en ese momento se me arrimaron bolas de corriente Y eran parte de lo tuyo pero no hacen nada Yo ya compartí mi plato y hasta compartí de más Y ya me enfadé de eso Cuando te miran comiendo quieren mitad de tu hueso Pero yo sigo en el proceso Aunque me tachan de menso Calladito no hago ruido Prefiero hacer dinerito Y si miran que borrezo apenas voy calentando No digo que tengo todo Pero si hay para los tacos Nunca me tuvieron fe hasta que un día lo logré Tiraron los resultados y muy fácil se les fue Decir que tú eras por ellos Si supieran mucho le chingue Y muchos no saben eso Agradecido estoy Por eso son lo que son Los rezos de mi viejita los llevo en el corazón Yo le sigo pa' delante No le aflojo voy con todo Y sigo siendo el mismo de antes Pero yo sigo en el proceso Aunque me tachan de menso Calladito no hago ruido Prefiero hacer dinerito Y si me miran que borrezo apenas voy calentando No digo que tengo todo Pero si hay para los tacos No digo que tengo todo No digo que tengo todo